Yo tambien asi agarre 2 advance por 10 bolas Ve, mañana Arre o que? Ve mañana y ya nomas te compras el lc primero Hostia man, estas todo metis Acepta, me queda bien cerca Me queda aqui a 10 minutos hasta aqui voy El Jorge se acaba por eso de la ventana Y ahi miren a mi Dixon Siiii 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 Ven Vente Vente Por que te sientes asi? Jajaja Por que te lo acabo? No, no, no. ay mi wii te follado que da asi ahi esta ya van bien avanzados con el DLC y todo y yo pues yo no he acabado los DLCs pues ni lo tengo ah madre el de 70 ah el de 70 sale hasta diciembre ah madre pero el que tenemos ahorita ahi esta todavia esta en cuanto costo? como 25 ahora y es ahorita pero... si no que se 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 no no que se no que se no que se